Sin que se den visos de solución al problema de inundación de aguas contaminadas con heces fecales en la calle Santa Lucía de Villas de San José y a la emanación de olores fétidos de la planta de tratamiento de aguas residuales, vecinos lanzaron amenaza de bloquear la avenida Isla de Tris o verter aguas negras en Palacio Municipal, de continuar la indiferencia, insensibilidad e irresponsabilidad del alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus. Con más de 15 días soportando la contaminación del aire, de caminar en aguas putrefactas o encerrados en sus viviendas y a merced de un brote de enfermedades, decenas de familias claman atención ante la indiferencia total del Ayuntamiento de Carmen, incluso con pinta de bardas. Las bombas en realidad no están trabajando al 100, él dice que sí, pero si nosotros que vivimos aquí nos consta que es lo que él necesita, que nosotros traslademos un poco de esta agua a donde él está para que sienta lo que es vivir con esto las 24 horas del día. Ante la indiferencia y mentiras vertidas por el propio alcalde sobre este problema de salud pública, la reacción será mayúscula. Ya estamos cansados, vamos a tomar otras medidas, no quisiéramos, pero si no nos dan otra opción lo vamos a hacer. Ya estamos organizándonos, tomando opiniones de todos los demás, recibir más apoyo para tomar otras medidas. Olvidados a su suerte, desmienten al alcalde que asegura que visitó el pasado domingo este sector de la isla. Hasta el momento no lo hemos visto, lo vimos cuando andaba en campaña, pero después ya no. Es la vieja maña que tiene todo político, en que cuando necesita el voto y el apoyo del pueblo, sí. Pone hoy que el pueblo exige y pide que él venga personalmente. Él nunca ha andado en el lodo para venir a ver, al menos que venga aquí, pero que venga como Dios manda, no que venga con cubrebocas. El resentimiento y la decepción que produce el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus está como el agua putrefacta, brota borbotones. Exigimos que venga él una hora aquí, cuando menos, para que vea que cuando vamos a desayunar, vamos a almorzar y a cenar. Oye, ¿cómo estamos? Parecemos cucarachas encerradas para ver si así se va un poco la peste y sin embargo, mire esto. Esto no lo ve, él está muy bien en su casa, gracias. A él no le gustaría que su mamá o que su familia padeciera esto. Al rato vamos a andar con hongo en los pies. No, no da la cara, mire, ya tiene más de una semana esto, la inundación, y no vemos nada claro, pues. Ya se habló con él, ya se mandaron escritos. Para nada, yo la mera verdad que no vi, yo estuve todo el domingo aquí en la casa y yo no vi a nadie, no vi al presidente por acá. Según se sabe, es mentira que la planta tratadora de aguas negras funcione al 100% como asegura el alcalde. También es mentira que haya visitado el fraccionamiento. Lo único cierto es, lamentablemente, que Gutiérrez Lazarus no tiene control de su gobierno ni de sus funcionarios. Imágenes de Pedro Méndez y Fabián Orozco, José Fuentes Santos, Telemar Carmen.